Bueno, estamos atentos a lo que pasa en Chile. Sí, para muchos una jornada histórica. José María del Pino está allí contándonos cómo se está dando este referéndum que va a determinar si se modifica la Constitución, si empieza el proceso para la modificación, la reforma de la Constitución del otro lado de la cordillera. Hola, José María. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Estamos en el Estadio Nacional, que es el local de votación más grande de Chile. Aquí vendrán y concurrirán a votar más de 60.000 personas. Y quiero comenzar a mostrarles en cámara porque hay una altísima participación, se vislumbra, que va a votar muchísima gente, a diferencia de lo que algunos podían presagiar producto del coronavirus. Vemos filas en las más de 100 mesas que están instaladas aquí en el Estadio Nacional, casi todas están con una altísima concurrencia. Pero yo quiero contarles a ustedes que al lado hay una mesa que la verdad no tiene tanta participación y los vocales de mesa, que son los ciudadanos que son sorteados para entregarnos los utensilios y facilitar el proceso de votación, nos han permitido acercarnos y mostrarle a la Argentina cómo es el proceso de votación en Chile. De hecho, podemos ver que en este momento se acerca una persona a votar. Primero tiene que ver si está en el registro del libro. Ahí están todos los electores de esta mesa. Y luego a él le van a entregar dos cédulas. Un primer voto que dice si quiere o no una nueva constitución, si aprueba o rechaza. Y un segundo voto que es respecto al mecanismo, si quiere una convención constituyente. 100% electa o mixta. Es decir, un 50% de pagos parlamentarios y un 50% de ciudadanos. Él con su voto va a caminar hacia atrás, a esa caseta secreta que hay, que antiguamente en Chile tenían cortinas, pero esta vez no hay cortinas por el coronavirus. De hecho, ahora sí voy a saludar a los amigos de la mesa. Quería ver si nos puede mostrar para la cámara el voto que hoy día están decidiendo los chilenos. Si es posible, para que en Argentina lo conozcan. Ahí está la primera cédula, la de la prueba o el rechazo. Quiere usted una nueva constitución y la segunda cédula respecto al mecanismo que hoy día tienen que elegir los chilenos, la mixta constitucional o la convención constitucional, queridos. ¿Hay que marcarlo con una lapicera, José María? Sí, claro. Hay que traer una lapicera azul. Cada uno de nosotros tenía que venir con su propia lapicera a este local de votación. Y de hecho ahí la están levantando uno de los vocales de mesa porque igual hay algunas en la mesa por si alguien se le olvida, pero claramente como habría que desinfectarla después lo que se ha invitado a que la traiga. Es un riesgo de contagio enorme compartirla, ¿no? Si no se limpia cada vez que se usa, etcétera. Es que precisamente por eso se pide que traigan la lapicera, porque si no el Cervé calculó que se demorarían 28 segundos cada vez que tienen que desinfectar el lápiz para pasárselo a alguien más. Claro, claro. Y con respecto al resto de los procedimientos, yo vi que ahí le tiraban alcohol en las manos. Cuando llega el votante a la mesa, hay alguna suerte de proceso también allí, ¿no? Claro. A la entrada del local hay facilitadores, hay muchos voluntarios jóvenes. Es muy emocionante porque son miles los jóvenes que se inscribieron para facilitar ese proceso y están en el acceso a los colegios para limpiar, desinfectar manos y para entregar información. Claro, claro. Bueno, allí están. Ahí está emitiendo el voto. Va a tener que firmar. Ahí saca su lapicera. Claro, cada uno con su lapicera. Sí, igual es como un pasamano, ¿no? Porque le dan el papelito de que votó, vimos cómo lo guardaba el otro chico. Y claro, el formulario. La planilla, la tocás. Porque a eso no le podés... No, está bien que se te muestran alcohol antes, pero fuiste a votar, no sé, porque te tocaste la boca, la nariz. Sí, sí. Es un tema, pero bueno. Hay que estar todo el tiempo pendiente. Y José María, ¿todas las mesas son así en lugares externos o techados, pero semiabiertos, o también hay internos? Los lugares internos son grandes gimnasios. Ah, claro. Se ha evitado ocupar salas de clases. En general, en Chile se vota en salas de clases, pero aquí se ha abierto muchísimo. Sí. Precisamente por la circulación del virus, pero como último dato comentarles que se abrieron un 30% más de locales de votación para que concurriera menos gente a cada uno de esos locales de votación, facilitando otros lugares que tradicionalmente no se ocupaban para esto. José María, explicarnos de vuelta cómo es el tema de los dos votos. Por un lado, si la persona está de acuerdo o no con modificar la Constitución. Y después viene una segunda instancia, ¿no? Hay un segundo voto. Claro, el primer voto es para elegir si se abre el proceso constituyente o no. ¿Quiere usted una nueva Constitución? Apruebo, rechazo. Claro. El segundo voto es el mecanismo, que lo votan todos. Aunque usted vote apruebo o vote rechazo, usted vota en la segunda papeleta, porque si no todos sabríamos por qué votó cada uno en la primera. Exacto. En ese sentido, vamos a tener dos resultados esta noche. El primero, cuyos primeros resultados vamos a tener a las 9 de la noche, va a ser la primera pregunta, la de la nueva Constitución. Y cerca de las 10 de la noche vamos a tener los primeros resultados de el mecanismo que eligieron los chilenos, donde también corre con ventaja la Convención Constituyente 100% electa por sobre la Constitución Mixta, como corre por ventaja la apruebo versus la opción del rechazo. Claro. Bien. O sea que lo más probable es que los chilenos tengan una nueva Constitución que sea tratada y aprobada por constitucionalistas o constituyentes, esa es la palabra, que sean elegidos todos por la misma gente. Efectivamente, el 100%, pero tiene que ser paritario. Entonces van a haber hombres o mujeres que sacaron muchos votos y van a quedar fuera para que quede equilibrada la Convención. Ah, en cuanto a... A los partidos. A los partidos. Tiene que ser paritario en cuanto a hombres y mujeres. Ah, hombres. Ah, ok. Si la primera mayoría son en 60% hombres, hay un 10% de hombres que van a quedar afuera para dar paso a un 10% de mujeres porque tiene que ser exactamente mitad y mitad. La misma cantidad. A mi espalda, el Instituto Superior de Comercio, que es el lugar donde votó Ricardo Lagos, el expresidente. Tiene más de 80 años y lo ha hecho en este horario especial. Un horario donde la tercera edad, los mayores de 60 años, tienen preferencia para entrar a votar. De hecho, les voy a mostrar un poco la pantalla de lo que está ocurriendo porque, si bien existe una preferencia para la tercera edad, puede seguir viniendo a votar gente de otras edades. No es que este horario esté restringido. Pero lo llamativo de esta elección en particular es que, por primera vez, se buscaron miles de voluntarios que son facilitadores sanitarios. Si se dan cuenta, cada persona que entra al colegio recibe alcohol gel en sus manos, recibe de inmediato la orientación de dónde está su mesa. Y, por tanto, esto está pensado precisamente para los adultos mayores o personas con enfermedades basales, con tal de que tengan mejores circunstancias para poder emitir su sufragio. Una jornada de votación que se va a extender hasta las 8 de la tarde de hoy día. En Chile, particularmente, se vota durante 10 horas usualmente, pero se ha extendido al cierre de las mesas. No va a ser a las 6, va a ser a las 8 y que ha estado marcada en esta jornada por una sorprendente participación, sobre todo de los jóvenes. Una juventud históricamente apática durante las últimas dos décadas en Chile se ha volcado con mucha fuerza a votar en este plebiscito constituyente, lo que hace presagiar que las encuestas que daban un abrumador triunfo a la prueba podrían estar en lo correcto, entendiendo que son los jóvenes aquellos menos adversos al cambio y que preferentemente votarían por esa opción. Bien, importante hoy entonces recordar, hay mucha tensión sobre esto, son dos las cuestiones que se votan, que es si va a haber un cambio constitucional y cómo va a ser ese cambio constitucional. Esto viene con varios meses de demora, nosotros estamos ahí compartiendo la imagen del momento en el que llegaba el presidente Piñera a la votación. José María, una de las cosas que llama la atención es que esta posibilidad realmente no estaba fuerte en la agenda antes de los disturbios del año pasado. No, no parecía, no estaba dentro de las posibilidades, no había anticipado el presidente que fuera a convocar a esto, ha sido realmente el resultado de esa circunstancia. Es perfecto el análisis que realizas porque al final este plebiscito es el mecanismo institucional que se buscó para canalizar el descontento. ¿Y cuál era la base del descontento? Una crisis de desconfianza tan profunda, Mariana, que todas las instituciones estaban cuestionadas. Por tanto, parecía que la única forma de subsanar democráticamente este problema era volviendo a plantearse las bases mismas de la sociedad. Y esa base misma de la sociedad es la constitución, que son las reglas que todos elegimos para que rijan sobre nuestras vidas. Por eso irrumpe la idea del plebiscito, que si bien no era una de las prioridades en las opciones de los chilenos en las encuestas durante la última década, sí parece haber irrumpido con fuerza como la base para construir un nuevo trato de confianza entre ciudadanía e instituciones. Y eso es lo que le ha dado esta épica, porque lo que hoy día hemos vivido en Chile, con personas yendo masivamente a los colegios, con mensajes a través de redes sociales, es una suerte de épica que también está polarizada en sectores muy apegados al rechazo y sectores muy apegados a la prueba. Una sociedad que si bien se polariza, la verdad es que está encontrando en la democracia, como no lo habíamos hecho en el pasado, no lo hicimos en la crisis del 73, en la del 25 ni en la de 1891, ahí siempre terminó la historia con un quiebre institucional. Al parecer estas generaciones han decidido volcar su épica y su narrativa a través del voto y la democracia para de una vez por todas romper con la historia y encontrar una salida institucional a los problemas del país. José María, te quiero preguntar, vos has estado recorriendo diferentes colegios, te vi de la mañana acá en la pantalla de Todas Noticias, digo, viste mucha gente, ¿no? Viste más gente que quizás de la que se esperaba. Es mucha gente porque estamos en pandemia, la verdad es que cuesta comparar, Diego, siendo muy honesto, porque la mayoría de la gente ahora está fuera de los locales de votación, adentro en cada mesa explotadora solo hay 10 personas en fila. Por tanto, uno no sabe si la aglomeración es por este aforo reducido de los locales o porque anda mucha gente. Pero si uno sale a la calle y ve el tráfico, la gente que va en el subte, es cerca del 50% más que un domingo habitual, lo que ha dicho la ministra de Transporte. Entonces, se presume que estaríamos en una participación incluso mayor que la segunda vuelta presidencial que le dio el triunfo a Sebastián Piñera. Bien, importante, José, hoy vamos a estar todos atentos al resultado, pero este es un proceso que de salir como las encuestas anticipan recién está comenzando en Chile, digamos. Hoy es una elección que más bien definiría un plan de acción para los próximos meses. Lo ha dicho el presidente de la República, esto recién comienza, hoy dio a entender su voto. Se especuló en la semana que él podría haber anunciado hace unos días que iba a votar, pero decidió mantener su voto en secreto porque su coalición, recordemos que está dividida. La mitad iba por el apruebo y la mitad iba por el rechazo. Entonces, el gobierno decidió prescindir. Y aquí comienza el proceso. ¿Por qué? Porque el 11 de abril habría elecciones de constituyentes. Habría que elegir o 155 o la mitad, dependiendo del mecanismo que se elija, de constituyentes que van a ser presentados a elecciones populares. Y después de eso hay nueve meses más una prórroga de tres meses más para redactar esta constitución, donde cada artículo tiene que tener un acuerdo de dos tercios del total de constituyentes. Por eso se dice que el resultado de la constitución podría ser una constitución moderada, que forzó acuerdos entre izquierda y derecha porque ninguno parece tener la fuerza electoral para quedarse con dos tercios de los escaños del organismo constituyente. Y al final de este proceso, un nuevo plebiscito con el texto ya redactado, que a diferencia de este será con voto obligatorio, donde todos los chilenos deberán decir si aprueban o rechazan la constitución redactada en esa convención constituyente que comenzaría a operar desde el próximo año. Bien, vamos a estar atentos entonces a lo que pueda pasar el día de hoy. Hoy, la semana pasada, seguíamos las manifestaciones, muy atentos a todo lo que pasaba en la Plaza de la Dignidad. Hoy, a pesar del coronavirus, digo, Chile está atravesando la misma situación que la Argentina y el resto del mundo. Estamos viendo mucho movimiento y sin lugar a dudas va a ser un día histórico, de muchísima tensión, por esto que marcaba José también, que es encontrar una vía institucional para canalizar lo que fue esa movilización y ese descontento tan importante que apareció en las calles el año pasado y que terminó con tantas personas heridas. También hoy es una oportunidad para Chile. Vamos a estar en las próximas horas con el conteo en vivo, con imágenes del voto a Viva Voz en Chile. El proceso es totalmente transparente. Ahí vamos a estar con la cámara de TN. Vamos a contarle las reacciones y estaremos con una cobertura marcando constantemente la programación para informarle tanto a los argentinos como a la gran colonia de chilenos que vive particularmente del sur de Argentina, el resultado de este histórico plebiscito. ¡Suscríbete al canal!